Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi mundo en telas. Hoy es miércoles 13 de julio del 2022 y es la una de la tarde, hora centro de los Estados Unidos, que dependiendo de donde tú te encuentres es posible que tengamos alguna diferencia de horario. Pero si es miércoles, si aún es 13 de julio y definitivamente el año 2022, bueno, me estás viendo en vivo, así como está apareciendo Norma López en el chat, porque el chat, que no es otra cosa que una mensajería pública, que se activa cuando estamos transmitiendo en vivo. Es una de las cosas que podemos hacer con YouTube. Ellos nos ofrecen poder salir en vivo y a la misma vez en las transmisiones en vivo está activado esta mensajería o chat. Ok, y por allí nos podemos saludar, se pueden conocer, pueden hacer preguntas, etcétera, etcétera. María González, también lechón. Buenas tardes, noches, señora Mari. Buenas tardes, noches para ti. Silvia Ruiz, ¿cómo estás? Hola, Mari. Se ve y se escucha perfecto. Me está verificando Silvia. Silvia Ruiz, porque bueno, a veces hay un poquito de interferencia o si se me olvidó prender el micrófono, etcétera, etcétera. Y esta rectificación o verificación de que si me están viendo y me están escuchando bien, por lo general lo necesito si ustedes se están conectando a la misma vez que me estoy conectando yo. Luego que ya aquí abajo en el título de la clase de hoy aparece diferido, significa que ya está, ya esa clase pasó, ya la podrás ver, inclusive todas las veces que tú quieras, pero ya no será una transmisión en vivo. Me conecto tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en este mismo horario. Mi canal se especializa en todo lo que tiene que ver con patchwork y quilting en español. Y bueno, hoy es la segunda parte del camino de mesa que le puse Cocoa Cool. Y me van y me han estado viendo, trabajando con esta colección llamada Coffee Child, que es del fabricante Riley Blake. Y estas son todas las telas que trae esta colección. Déjenme enseñárselas así para que no tenga brillo del papel. Y esta es toda la colección completa. Y también me han visto, oh, este otro que tengo aquí, los dos diseños es exactamente igual. Lo único que son dos diferentes colecciones, por supuesto, diferentes combinaciones, inclusive diferentes estilos, porque esta colección que básicamente es rojo y verde y tiene un toque de negro, se llama Scarlet Garden. Es extremadamente elegante. O sea, yo la veo muy tradicional, pero a la misma vez impactante. O sea, los colores en vivo son hermosos. De verdad, son hermosos. Y es una colección floral con alusión al último mes del año, ¿verdad? Este, en cierta manera, llaman los colores verdes y rojos, que es muy de la época. Con el toque de negro, que ya he sabido también, porque lo he comentado con ustedes en varias oportunidades, que de un tiempo para acá, de unos años para acá, los fabricantes y los diseñadores de este estilo de telas, este, para las telas que normalmente uno utiliza para decorar su casa el final del año, o para navidad, etcétera, etcétera, han involucrado el color negro. Antes no era común, pero de un tiempo para acá lo han involucrado. Y bueno, quiero rápidamente hablar de las colecciones, porque hay muchas personas que van llegando nuevas y no entienden, porque yo a veces hablo de colecciones, etcétera, etcétera. Y es que en este arte de Patchery Quilting hay fabricantes, compañías grandes, unas más grandes que otras, que se dedican a crear y hacer este tipo de colecciones o de tela, pensando primeramente en nosotros que nos gusta este arte. Por supuesto, estas son telas de algodón, 100% de algodón, de exclusivo, porque ellos las fabrican, sacan cierta cantidad y luego simplemente no vuelven a repetir esa misma colección. Entonces, en cierta manera, tiene su límite, es colección limitada, vamos a decirlo así. Y, por supuesto, son algodones que si tú confeccionas ropa, tú, por supuesto, puedes hacerte un vestido, puedes hacerte una blusa, puedes hacer pantalón, puedes hacer ropa de bebé, puedes hacer lencería de cama, lencería de baño, lencería para la cocina. En fin, tiene múltiples usos este tipo de tela y de colección. Y lo ideal, en mi opinión, lo genial, que en algún momento a alguien se le ocurrió hacer estos precortados, precortados significa que ya tú compras el paquete y el paquete te viene, por ejemplo, este te viene precortado a 5x5 y en este paquete que trae 42 cuadrados, tienes la colección completa. ¿Cuál es la gran ventaja de comprar una colección? Que no importa el fabricante, cuando tú compras un paquete, bien sea también puede ser un paquete de facuare o un precortado más grande que es de 10x10 o los rollos que son de 2 pulgadas y media, todas las telas que vienen en ese rollo pertenecen a una misma colección, fueron pensadas, diseñadas y creadas por una sola persona. Y todos los colores y todas las figuras, no importa si son grandes, son pequeñas, si son unicolores, como sean, todas, absolutamente todas, combinan perfectamente. ¿Por qué perfectamente? Porque ya alguien se encargó, que es el diseñador, de ubicar cada color, cada tono, cada dibujo, etcétera, etcétera, con múltiples detalles. Hacer una colección, tengo entendido que no es tan rápido ni tan sencillo, porque es mucho hablar, buscar, cuadrar, ver qué tantos colores podemos incluir, etcétera, etcétera. Tiene su proceso, ¿ok? Y por ejemplo, para las personas que quizás a veces les cuesta encontrar combinaciones o combinar telas, definitivamente comprar telas de colección precortados de esta manera es pensado y ideado especialmente también para ti. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes que estar pensando si este rojo y este negro van a combinar o si este tono de verde va a combinar con este tono de rojo, porque ya lo pensaron por uno, ¿ok? Y por supuesto, los precortados nos ahorran tiempo a la hora de tener luego que estar cortando las piezas. Pero también estas colecciones las ofrecen al mercado por yardas, así que en verdad para todos los gustos. Y bueno, quería hacer esa aclaratoria porque a veces las personas no entienden o no visualizan. No es la importancia, pero la comodidad que es trabajar con este tipo de colecciones. Y hay múltiples fabricantes, hay muchas industrias, y bueno, cada industria se dedica a un estilo diferente. Y es posible que si algún precortado, alguna colección a ti no te gusta, es posible porque ese color a ti no te gusta, ¿ok? Pero de verdad, en el mundo de Patchery Quilting hay un abanico inmenso donde cabemos todos y donde hay para todos los gustos. Modernos, tradicional, aplicación, rápido, fácil, más complicado. En fin, en ese abanico tan amplio, ahí de verdad entra cualquier gusto, cualquier personalidad, cualquier también, inclusive cualquier estilo. ¿Ok? Entonces, continúo hoy con el bloque número, el bloque B, no es número, es una letra B, porque el camino de mesa que yo llamé Cocoa Cool está formado por dos bloques, ¿ok? Y esos dos bloques es A y es B. Si alguien está viendo esta clase primero sin ver la del lunes, pues vas a tener que ver la del lunes para poder llegar al bloque A, ¿ok? Y aquí le puse un papel con la letra para que no me confundiera. Y este es el bloque A. Y del bloque A van a necesitar hacer 20 bloques, ¿ok? Esto es un bloque. Es un cuadrado, pero esto es llamado un bloque. Y este pertenece al grupo de A, ¿ok? Y del grupo A van a tener 20 cuadrados. Y del grupo B también van a tener 20 bloques, vamos a decirlo así, bloques. Y de cada grupo de A y de B van a tener 5 subgrupos, ¿ok? 5 subgrupos. ¿Qué quiero decir? Que este va a ser A, eventualmente este también va a ser A, pero este pertenecen al mismo grupo general, pero dentro del grupo general van a tener 5 subgrupitos, 5 pilones o 5 diferentes bloques, perdón, 5 grupos. Y cada uno de esos grupos van a tener 4 bloques. Todo esto se los expliqué con miles de detalles el lunes. Hoy voy a enseñarles a hacer el bloque B. Y vamos a bajar la cámara. Déjenme colocarle la letra para que no me vaya a confundir. Y el lunes también les expliqué cómo llegué a distribuir el paquete, porque este es el paquete y para realizar este camino de mesa que termina siendo de 16 pulgadas y media por 41 y medio, creo que fue que les dije, ¿verdad? Les dije el, déjenme ver aquí en mi chuleta, está aquí, un segundo, tengo tantas cosas aquí escritas, 16 y medio por 40 y medio. Y para realizarlo van a necesitar un paquete de 42 cuadritos o un paquete de precortado de 5x5. De no estar comenzando a trabajar o no tener acceso a este paquete de precortado. Y repito, pueden usar cualquier combinación. Este diseño es ideal para cualquier época del año, para cualquier combinación. Y si no tienes precortados, no importa, tú vas a buscar entre tus retazos y vas a sacar, eso sí, vas a necesitar 40 cuadrados, ¿ok? Y si estás trabajando con tus retazos, pues te recomiendo que busques 40 telas diferentes. Mejor todavía. Y el paquete trae 42, dos van a quedar sin utilizarlos en el camino de mesa y los otros 40 sí los estamos utilizando. Luego, el lunes los separé, ustedes me vieron con detalles separándolos y llegamos al punto donde les enseñé a realizar el bloque A. Hoy vamos entonces a comenzar con el bloque B y estaba tratando de alinear lo mejor que podía el, cómo decir, el subgrupo. Estos que tengo aquí son todos de el bloque B y van a tener 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? 5, 5, subgrupo de B y 5, subgrupo de A. Y en el momento en que los separen, les recomiendo que no los vuelvan otra vez a mezclar, sino que durante todo el proceso los vamos a mantener separados por grupos, ¿ok? Y hace rato que estaba alineando este, les tengo la idea de que como los precortados vienen con este zigzag, creo que así, no sé cómo lo puedan ver mejor, así, ¿ok? O sea, vienen cortados con piquitos y de esta manera no todos los fabricantes cortan sus precortados con piquito en las orillas, pero la idea de hacerlo con tijera de piquito o una sierra de piquito o con lo que sea que cortan tanta cantidad de tela es para que no se deshilache. Si tú estás utilizando tus retazos, por supuesto, tú no vas a tener este zigzag que yo tengo aquí, sino que todos tus cuadrados van a ser exactos, van a ser de un borde completamente recto, es muchísimo más fácil alinearlo porque la idea es que estén todos uno encima del otro, todos alineaditos. Y en cada uno de estos subgrupos B van a tener cuatro cuadrados. ¿Por qué van a tener cuatro? Porque así fue como me organicé utilizando un paquete. Si tú estás utilizando tus propias telas, tú puedes cortar los subgrupos como tú quieras, en la cantidad que tú quieras. Y lo que pensé es que alineen, para las personas que quizás compren este kit o vayan a trabajar con precortado, alineen porque definitivamente en el paquete todos estos 42 cuadrados los cortaron en la misma dirección. Por eso es que ellos vienen tan perfectamente alineados. Ustedes no ven cómo viene así perfecto. Esto viene perfectamente. O sea, yo me imagino que la máquina los corta y de una vez la misma máquina los pasa, los pone en el cartoncito y después los envuelve porque esto no se mueve. O sea, esto está completamente, perfectamente alineado. Entonces, busquen la forma de los piquitos y los organizan. Y fíjense, este aquí tiene la punta como un poquito chata. Aquí la ven chata. Aquí está picudita. Entonces, traté de alinearlos todos y de este lado tiene esta figura y de este lado tiene esta. Entonces, coloqué mis cuatro cuadrados en la misma dirección. A eso es a lo que yo me refiero. Y mi guía es el corte de este precortado. Luego que lo tengan bien alineado con cualquiera de sus reglas, vamos a hacer dos cortes otra vez, igual como hicimos con el bloque A. Pero el bloque B lo van a cortar en vez de a dos pulgadas y media, lo van a cortar a tres pulgadas. Entonces, otra cosa importante que debemos hacer es medir nuestro precortado. Nuevamente, si tú estás trabajando con tus propias telas, se supone que tú vas a cortar cuadrados de cinco por cinco. No tienes que estar verificando el tamaño. Pero como estamos trabajando con precortados, es conveniente verificar el tamaño. Porque hay algunos fabricantes que vienen justos, hay algunos inclusive que vienen un poquito más pequeños y hay algunos que nos dan algo extra. Por ejemplo, Robert Kaufman, esta compañía, da un poquito más. O sea, estos cinco por cinco no son exactos, tienden a ser un poquitico más grandes. Entonces, los medimos para estar seguros y Riley Blake, en línea general, vienen exactos y van a contar el cinco desde la punta de la montaña hasta la punta de la otra montaña. Porque si miden del valle al valle, por supuesto que el cuadrado no va a ser de cinco por cinco. Entonces, mi guía es exactamente por fuera, por todas las puntas de los piquitos o de las montañas. Entonces, voy a colocar mi línea de tres pulgadas al ras de las puntas de la montaña. Aprieto o aplico presión y aquí debajo tengo los cuatro cuadrados. Los van a cortar a la misma vez. Van a ser grupos o subgrupos. Pueden cortar cuatro, pueden cortar cinco, pueden cortar hasta seis. Si tú te sientes cómodo cortando más, está bien. Pero definitivamente, más de seis. Yo no recomiendo. Aquí tengo cuatro. Y aplico presión y corto. Veo que se me separó. Sí se me separó. Levanto la regla e igual que el bloque A, el rectángulo grande lo voy a colocar a un lado y el rectángulo que es más delgado lo voy a voltear. Lo tenía vertical. Lo voy a colocar horizontal. Y voy a cortarlo a dos pulgadas. Quiero decir que dos pulgadas tengo aquí y después este me va a quedar de tres pulgadas. Pudieran fácilmente cortar este así y colocar tres pulgadas aquí y este de dos. Lo que no deben es cortarlo a dos pulgadas y media como el bloque A porque no queremos que ninguna de las costuras al reunir otra vez y al unir nuevamente este bloque, ninguna de las costuras nos queden, que tengamos que estar alineando ninguna costura. Entonces, lo van a cortar a dos pulgadas. Y nuevamente voy a colocar dos pulgadas en el pico de la montaña. Aplico y corto. Y separo. Y tenemos esto. Y esto, señores, es el bloque B. Y vamos a aplicarle al bloque B exactamente lo mismo que le aplicamos a la A. El primer montón lo vamos a dejar tal cual. El segundo, vamos a colocar la primera tela abajo. y luego del cuadrado más pequeño van a tomar la primera, la segunda y la van a mandar para abajo en el mismo orden. No es que van a poner y alterar este orden. Y colocamos este encima. Y este será el primer bloque B de este montón. Eso sí, todo este grupo, este grupo de cuatro bloques, si comienzo con cuatro cuadrados voy a obtener cuatro bloques y estos cuatro bloques van a tener en común las mismas telas. ¿Ok? Por eso es que es importante que luego que lo termine le pongan un clip o lo pongan a un ladito, lo identifiquen, pero que mantenga estos cuatro bloques juntos y no mezclarlos con los demás para que en el último paso cuando vamos a estarnos organizando para colocar y diseñar nuestro camino de mesa los bloques que tengan las mismas telas en común no nos queden tan cerca. Vamos a la máquina. Vengan conmigo a la máquina. Así, aquí. Aquí. Tengo mi bloque aquí. Vamos a poner esta luz así a ver si no nos da claridad pero que no se refleje tanto aquí. Exactamente. ¿Ok? Entonces, tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. Y otra cosa, mantengan el mismo orden. Y voy a coser en cadena y como hicimos el bloque A vamos a hacer el bloque B y este va a ser menos confuso porque los tres componentes son diferentes en tamaño. Entonces, siempre el pequeño va a ir abajo. Cuando estemos uniéndolo, el pequeño va a ir aquí abajo, el larguito aquí y el más grande de ese lado. Y comenzamos a coser a un poquito lo que llaman aquí un cuarto de pulgada scan. Scan de un cuarto de pulgada. Estoy cosiendo este lado primero en cadena y el ancho de la costura debe ser un poquito más delgada que un cuarto de pulgada gordito porque si lo hacen muy gordito después no van, no les va a quedar el bloque a cuatro pulgadas y media. Te va a quedar un poquito más pequeño que no sería problema si todos te quedan igual. Bueno, vas a rebajar todos a ese mismo tamaño y después vas a hacer tu camino de mesa exactamente igual. Lo único que puede ser que te vaya a quedar un poquito más pequeño. Coloco una arañita que no es otra cosa que es un retazo de tela y no corto a lo loco y los desorganizo sino que este fue el último sé que es el último porque este es el primero este es el último entonces lo voy a dejar de último monto el penúltimo monto el segundo y monto el primero y en este mismo orden van unidos con este rectángulo que tengo aquí. entonces abrimos podemos ponerlo así porque cuando abramos vamos a mandar la costura hacia la pieza más pequeña y como ven ya esta pieza se redujo comenzamos todas las piezas con 5 pulgadas pero ya la costura comió media pulgada entonces ya este este componente que está aquí está a 4 pulgadas y media o lo más cercano a 4 pulgadas y media por eso es que se ve más pequeño que este luego esta parte ustedes la pueden alinear a la altura que ustedes quieran o más arriba o más abajo porque al final eso lo vamos a recortar y eso es lo único que se desperdicia de este bloque de resto se utiliza todo y aquí seguimos y recomiendo hacer de cada grupo hacer los 4 bloques no estarlos mezclando porque si tratas de trabajar todos los subgrupos a la misma vez te vas a confundir y al final puede ser que alguna alguna tela de la misma te quede la idea es que haya variedad y que las telas iguales no queden cerca de la de una igualita pues o sea ese es el detalle cuando uno trabaja con retazo o scrappy como dicen aquí para que haya variedad y haya un balance hay que prestar atención en la ubicación de las diferentes telas si es posible si tienes bastante variedad hay colecciones que son muy pequeñas que no tienen mucha variedad pero si son los colores que a ti te gusta o que te conviene bueno tú lo puedes hacer sabiendo de que vas a tener muchos bloques repetidos con las mismas telas aquí coloco otra vez la arañita estoy cosiendo en mi yanomi 9450 un cuarto de pulgada con el pie de doble rastre quito la arañita y ya en este momento no importa no importa en qué orden la pongas la vaya a planchar ni nada porque ya los bloques están hechos ahora lo que sí es importante que estos cuatro bloques que yo tengo aquí los mantenga unidos luego van a planchar porque cuando uní estas dos piezas no le apliqué calor pero le vamos a aplicar calor ahora entonces arrimamos para allá arrimamos acá y lo que hago es asentarlos pueden asentar la costura lo abren con los dedos importante que todas estas costuras estén cuando yo digo abiertas es no que quede no que vayan a hacer esto y quede así entonces después resulta que no la abrieron completa esto es abrir la costura no necesariamente abrir la costura y como este bloque tiene una tira completa de un lado entonces no hace falta abrir la costura por detrás asentamos cuando uno hace esto esto a la costura antes de abrirla antes de cualquier cosa uno ayuda a que el calor sumerja o hunda mejor las puntadas y la cantidad de tela que el hilo puede estar comiendo vamos a decirlo así es menos porque está como más sumergido enterrado en la tela otro detalle es que si el hilo que tú estás trabajando con el que tú estás cosiendo quizás es un poliéster pero un poliéster grueso entonces definitivamente este ancho de costura vas a tener que hacerlo un poquito más delgado o simplemente hacer una muestra y luego rebajar todos tus bloques a esa medida porque si el ancho de costura es un cuarto de costura normal y el hilo que estás utilizando es grueso cuando tú abras y mandes esta costura esta tela hacia un lado la vuelta la cantidad de tela que se necesita para dar esta vuelta aquí siendo el hilo muy grueso entonces te va a consumir un poquito más de tela parece inútil parece imposible que un hilo pueda afectar el tamaño final de un bloque pero definitivamente si lo afecta porque si es grueso cuando tú hagas esto esta parte aquí va a necesitar más tela pues para poderse voltear porque tiene que cubrir tiene que rodear la puntada que es hilo entonces va a ser más tela y te va a quedar un poquito más angosto de todas maneras este diseño es súper perdonador muy misericordioso y de no quedarte tus bloques a cuatro pulgadas y media no importa lo puedes rebajar a cuatro pulgadas y un octavo o a cuatro pulgadas y un cuarto y eso sí lo importante es que todos los bloques los rebajes exactamente a el tamaño que te dé tu unión ¿ves? por ejemplo aquí tenemos aquí aquí este quedó bastante bastante parejo ¿por qué? porque estoy utilizando un cuarto de pulgada un poquito más más delgado y lo único que van a quitarle es este este poquitico que está aquí eso es lo único que se pierde déjenme terminar y estoy utilizando esta regla que nos vino en la suscripción de Create Notion del año pasado y es la de cuatro y medio por cuatro y medio la rocié con gripe no de gripe sino gripe y es exactamente el tamaño que deberían de quedar los bloques es la lógica de la matemática ¿por qué? porque si de aquí a aquí teníamos cinco cortamos y unimos en esta costura estamos perdiendo media pulgada entonces cinco menos media pulgada debería quedarnos cuatro y medio por supuesto que pueden hacer una muestra calculen su ancho de costura y después cuando ya sepan dónde exactamente por dónde debe pasar la aguja está bastante bien y de no estar todos completamente alineados no hay problema después que se cuando se comienzan a unir no se va no se va a notar y este es el bloque B ok una vez que tengan todos los bloques los 20 bloques B listos y los 20 bloques A listos ustedes van a tener dos grupos nuevamente van a tener B B imagínense que estos ya están listos ok B B ya un segundo que B B B aquí falta uno este era de aquí B y B y aquí sobraron estos son los dos que no coloqué cuando los organice el lunes verdad entonces van a tener B imagínense que están listos ok y de este lado van a tener A organizados exactamente igual ok perfecto perfecto todos los B cinco grupitos B y cinco grupitos A que van a comenzar van a quitarle el alfilero como lo hayan identificado y van a tomar el de este grupo el primero A y van a tomar el primero del grupo B no importa como tú los hayas organizado ok luego en vez de agarrar otra vez de este vamos a ponerlo así mejor van a tomar el que vaya aquí porque como van a organizar el el diseño van a van a colocar A B A B A B A B A A A B A B A B B pero el dato importante es que no repitan A tan seguido del mismo montón o del mismo subgrupo sino que vayan alternándolo pueden ponerlo en una sola fila para que no se vayan a confundir o ya yo puse este va aquí y este va aquí ¿verdad? entonces por ejemplo A de aquí y B y B de aquí lo otro importante es que si A esta costura que está aquí vertical que es la unión de los dos componentes de este bloque está vertical la de B la vamos a colocar horizontal puede ir así o puede ir así yo no la pondría así porque fíjense que esta es turquesa con este turquesa entonces para que tenga un poquito más de variedad voy a ponerlo así acaba de pasar la media hora de clase pueden comenzar a hacer preguntas por favor con letras mayúsculas y ya en un segundo voy a revisar el chat para entonces responder y van a tener A B A B A B A B 10 bloques eso quiere decir que van a llevar 5A y 5B déjenme ver 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 van a comenzar con A y van a terminar con B y yo estoy seguro que más de uno está diciendo yo no veo diferencia del bloque yo no puedo visualizar el bloque donde están los bloques porque no lo ven porque al final queda todo mezclado psicodélico super scrappy ok donde están donde están los bloques miren aquí está B este es B el rectángulo es un poquito más gordito nosotros son más delgados y por ejemplo aquí está A porque la primera fila es A B A B A B A B A B la segunda en vez de comenzar con A nuevamente no van a comenzar con B y nuevamente tomando en cuenta la costura la costura si aquí está vertical la que le viene al lado es horizontal y la que le viene debajo es horizontal entonces A comenzó vertical B comienza horizontal y después nuevamente intercalan A B B A B A B A B A B A cuando comiencen con B van a terminar con A porque porque estamos trabajando con 10 bloques y son 4 filas nada más por eso es que necesitan 40 cuadrados 10 cuadrados por cada fila está bien está bien perfecto señora María no hay problema señora María exactamente ustedes son muy inteligentes y luego que lo que yo hice fue utilicé mi pared de diseño y nuevamente no me canso de decirlo cuando agarren el primer A de este montón es el que va a ir aquí el segundo A va a ser este el tercero este el cuarto y el quinto y eso también te va a garantizar que todas las telas que están en cada fila son diferentes después por supuesto se va a repetir otra vez vas a tener en la próxima fila vas a tener que repetir de los mismos subgrupos pero entonces si comenzaste con el primer subgrupo que pusiste aquí y aquí va a venir otra tela A pues no vayas a poner del primer grupo puedes poner del último grupo y comenzar al revés y así también vas a tener bastante variedad utilicen una mesa su cama o su pared de diseño o el piso y jueguen con los diferentes las diferentes combinaciones de su grupo que tienen y al final después tú decides este como si te gusta porque también es muy difícil tratar de controlar que no te queden dos negros seguidos va a suceder porque en la colección hay varios colores negros yo lo que tomé en cuenta fueron los rojos que son los que menos hay y a la hora del té o a la hora del cocoa o a la hora del chocolate o a la hora del café es el que resalta porque los colores oscuros con los colores turquesas pasan más desapercibidos pero este rojo resalta más entonces todos los cuadrados yo hice mi organización como les dije y luego si por casualidad aquí yo tenía dos rojos pues yo los intercambié con otro que quizás no había mucho rojo en alguna otra parte y al final creo que mis cuadrados de rojo mis puntos de rojo quedaron bastante distribuidos pero eso no lo vas a saber hasta que armes tu tope completo y luego juegas mueves lo que creas que tengas que mover y después simplemente vamos a coser por fila horizontal todos estos los vas a coser después todo esto después este después este y después vas a unir uno con dos tres con cuatro y luego unes esta pieza con esta pieza es básico es patchwork básico creo que lo pueden este personas que quizás no tengan mucha experiencia pueden hacerlo este porque no es tan no y al final si la costura algún punto de la costura déjenme explicarle este último detalle aquí cuáles son las costuras por ejemplo si la primera fila esta yo la planché para allá ok hacia la izquierda la segunda fila planché estas uniones ok nada más las uniones de bloque con bloque porque las otras costuras ya están listas ya están ya están planchadas pero cuando ustedes empiecen a unir su fila la primera fila la planché hacia la izquierda la segunda a la derecha a la izquierda y a la derecha para que cuando fuera a unir fila con fila estos puntos aquí una costura fuera hacia un lado y la del otro hacia el otro y si esta unión aquí no te queda exactamente ok no te queda exacta y perfecta no importa no se va a ver de resto no hay ninguna otra costura que ustedes tengan que estar alineando estos dos aquí acuérdense que pueden jugar con la posición de sus bloques si ustedes quieren empezar a horizontal lo pueden comenzar así la pueden comenzar como decir horizontal así viéndolos a ustedes horizontal lo puedes colocar así o lo puedes colocar así no hay ninguna regla ok o si prefieres comenzar vertical puedes poner los dos cuadrados buscando hacia la derecha o el rectángulo buscando a la derecha como tú quieras tú vas a jugar con ellos tú los vas a rotar lo que sí para llevar un poquito de control sí pensé en si esta costura estaba vertical la próxima va a estar horizontal y así ok eso es lo único y también si no quieren respetar eso no tienen ningún problema el reverso del kit son estas jarras de café súper espectacular estos colores son muy hermosos muy elegantes como ven este en particular ustedes lo se puede usar para cualquier época me parece que queda ideal como para la época de invierno donde los colores no son tan ni una cosa ni otra ni son tan fuertes en el invierno y el otro del Scarlet Garden es exactamente igual igualito y este es el el reverso que es de la misma colección con el ribete que es la tela esta blanca con florecitas hojitas que yo creo que es lo que más alusión quizás puede ser que tenga a los colores navideños más sin embargo como ven yo creo que esto se puede utilizar este en particular se puede utilizar también en cualquier época del año este lo acolché con hojas el dibujo es con hojas hojas no sé si lo podrán ver si se resalta hojas acolchado libre y el de Cocoa Cool lo acolché con caracoles ok caracoles puros caracoles puros caracoles vamos a ver si lo ven mejor por aquí atrás ahí más o menos se ve el caracol a mano alzada los caracoles no son para nada el mismo tamaño ni nada que ver más o menos medianos pequeños y hasta uno que otro grandes y decidí acolcharlo así porque también trae este dibujo las telas entonces creo que causó encajó perfecto ok está bien ok vamos a revisar las preguntas tengo kit disponibles a la venta quien esté interesado debe comunicarse conmigo por mensajería privada déjenme recoger este que ya pertenece a alguien que lo compró y con con el permiso de la persona utilicé el su kit para hacer la clase este es B y este B va aquí sus preguntas pueden hacer por favor con letra mayúscula aquí vamos a ponerlo así y fíjense aquí está bloque grupo 1 2 3 4 y 5 ok así va a ir en el paquete para la persona que me está comprando este kit para que sepa este va a ir aquí vamos a ponerlo así este va aquí este va aquí este va aquí y este va aquí y así es como yo me organizo cuando estoy trabajando quizás adelantando algún proyecto para la clase pero tengo que quizás suspenderlo un ratito porque bueno viene la hora de conectarme por ejemplo como el día de hoy estaba trabajando en otra cosa y me tocó recoger lo que estaba haciendo para luego poner lo de la clase de hoy entonces si me toca recoger porque me tengo que organizar lo hago de esta manera 1 2 3 4 y 5 y yo sé que cada uno de estos grupitos es un grupo de este es A está aquí ok y esto tiene que irse en este kit para que sepa amiga que lo compró que este es A y este es el grupo B y vamos a ponerle su cartón en el medio lleva estos dos que están aquí que fueron los que sobraron y pongo el cartón en el medio ok preguntas y se hace súper rápido bastante rápido no es súper rápido tampoco es que movemos la nariz ya parece ¿verdad? este tiene por supuesto su parte de trabajo y todo pero este el resultado se obtiene relativamente rápido no es tanta cosa que sobre todo por lo que uno no tiene que estar alineando tantas costuras y eso y el último consejo que les voy a dar es sean constante con el ancho de la costura y después que hagan uno o dos vean qué tamaño y van a recortar y van a coser el resto con ese mismo ancho de costura y luego lo van a recortar a ese tamaño que ustedes decidan ok porque a lo mejor si tienes un cuarto de pulgadas de diferencia entonces en vez de rebajarlo a cuatro pulgadas y media lo rebajas a cuatro pulgadas y un cuarto no hay problema lo único que te va a quedar un poquito más angosto y un poquito más cortico pero al final y si desean hacer por ejemplo un edredón con esto bueno van a tener que calcular cuántos bloques en dirección horizontal necesitas para que cubra tu cama completa y la caída que sea que tú quieras y cuántos de largo dependiendo de lo largo que quieras que quede y lo que sea la medida de la cama que hagas lo vas a dividir entre el tamaño del bloque y te va a decir cuántos bloques vas a necesitar hacer y sabiendo cuántos bloques necesitas entonces sabrás si vas a utilizar precortados cuántos paquetes de precortados vas a necesitar por ejemplo este es de 5x5 pueden utilizar 5x5 o pueden también buscar 10x10 como este que es de la misma colección es exactamente la misma es la misma ok es la misma pero este precortado es de 10 pulgadas por 10 pulgadas y en este precortado tenemos 4 de este 1 2 3 y 4 porque porque este es de 10 si lo dividen en la mitad y lo dividen en la mitad de aquí te salen 4 de este entonces dependiendo de la cantidad de bloques que necesites ya tú sabes en estos paquetes vienen 42 aquí viene 42 aquí te van a salir cuántos 42 por 4 te salen 168 168 bloques de este eso es bastante por lo menos debería de dar para un tamaño de televisión debería por línea general los layer cake o los stockers de 10 por 10 dan para un un edredón de televisión es mucho para un edredón de bebé porque va a salir muy grande déjenme apagar esta con esta señora aquí y vamos a revisar las preguntas o si trabajan con sus propias telas bueno ustedes verán cuántos cuadrados van a necesitar este para hacer un edredón con un bloque original de 4 pulgadas y media hay que coser bastantes cuadrados o sea esa es la desventaja de no es desventaja sino que mientras el bloque es más grande menos bloques necesitas hacer para cubrir una distancia si me entiendes es como voy a ponérselo así una carrera ¿verdad? este un niño sus ¿cómo es que le dicen? zancas o sea la la distancia que una persona alta abre las piernas y camina ella abarca más distancia más rápido porque es más alta porque sus piernas son más largas cuando somos más pequeñitos nuestra zancra o las pisadas son más corticas entonces lo que de repente una persona alta hace tres o cuatro paqui 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 llegó allá uno necesita hacer seis entonces es exactamente igual el mismo principio para llenar por ejemplo quieren hacer una cama para una cama king que debe ser de 100 de ancho entonces para cubrir 100 pulgadas con 4 pulgadas van a necesitar hacer un viaje de cuadritos bastante cuadritos si este bloque fuera de 20 por 20 con 5 bloques de 20 por 20 ya llegaron ya llenaron los 100 si ay claudia dios me la bendiga claudia claudia mejía nos acaba de bendecir con un super chat muchas gracias mari por las cosas hermosas que nos enseñas a hacer la próxima semana se acaban mis vacaciones obligadas así que la miraré en diferido eso quiere decir que ya está bien claudia me alegro ay pero uno se acostumbra como a lo cómodo verdad a lo muy sabroso pero que bueno claudia me alegro claudia está convaleciente de una operación de emergencia y bueno la próxima semana ni modo la próxima semana yo voy a descansar me toca a mí descansar muchísimas gracias claudia un beso un abrazo y bendiciones y que dios te dé el triple de lo que tú me estás dando a mí déjenme revisar a ver que Carmen está preguntando los bloques se ponen con costura vertical y los bloques a los bloques a con vertical los bloques b con la costura horizontal como tú quieras puede es más ustedes pueden comenzar con b y luego seguir con a quieren ponerlos todos en la misma dirección la costura la costura principal o sea la costura cada bloque va a tener dos costuras a la que yo me estoy refiriendo de que una vaya así y otra vaya así es a esta principal que está aquí es simplemente para darle más movimiento para que no sea como repetido y pero ustedes van a tener todos sus bloques listos sus 40 bloques listos sus subgrupos listos y jueguen con ellos jueguen si por ejemplo alguien está trabajando con 40 telas diferentes algunas de las mías son repetidas porque no tiene tanta variedad esta colección pero si tú consigues y tienes 40 colores 40 bloques 40 telas diferentes tú vas a tener A vas a tener B pero ningún bloque o sea van a ver bloques que van a tener las mismas telas pero la repetición va a estar mucho más mejor distribuida tienen que hacerlo y cuando lo hagan ustedes van a entender todo esto mejor Sandra Rivera Mari de ese tamaño de precortado se puede hacer el individual si pudieras hacer individual no les dije el cojín que también tengo kit disponibles el cojín lleva A B A B ok y lleva 16 bloques ok para hacer el cojín que termina siendo más o menos de 16 pulgadas y media por 16 pulgadas y media necesitas 16 cuadrados porque aquí está A B A B aquí llevan 4 1 A B A B 4 y 4 son 16 y el reverso es de las tazas con el chocolate o el café también en turquesa y la tela esta es la tela del reverso del camino de mesa que es las jarras con el fondo kaki esta es la de los cojines que son las tazas con el fondo turquesa y también las jarras vienen en la colección con el fondo claro ok es la misma es la misma pero el fondo de esta es claro o blanco y esta es es kaki y tengo esta otra tela que es de esta colección que me pareció por eso la compré me pareció genial estos son donde vienen vienen escritos vienen escritos ok y en cierta manera se pierde un poco bueno porque imagínense cortándolo a 5x5 es muy poco lo que se aprecia realmente uno ve como decir los garabatos ya se las voy a enseñar por ejemplo esa blanca es esta que está aquí creo que es esa o esta esta la de la palabra que Gladys el otro día me dijo que estaba torcida es esta se pierde igual también la de la jarra en cierta manera también se pierde pero esa es la desventaja cuando uno trabaja con precortados de 5x5 yo quise trabajar con precortados de 5x5 si ustedes llegan a tener esta por ejemplo en el paquete de 10x10 fíjense que se ve la taza completa la taza grande grande uno pudiera unir esto solamente sin necesidad de estarlo cortando mucho y las telas que son estas que están aquí por supuesto que se van a apreciar más el dibujo estas no importa que se corten pequeñas porque el dibujo es pequeño pero cuando el dibujo es grande bueno en cierta manera se pierde se pierde la belleza de la tela pero no me vengan a decir que el conjunto final no es moderno por ejemplo este si conocen o saben algún familiar algún hijo que le guste le guste pues estas cosas que nosotros hacemos pero que no les gusta estos tonos tradicionales este está genial genial pero el individual los individuales por líneas generales de 12 como por 18 entonces pero de poder hacerlo puedes hacerlo también pero entonces tienes que distribuir si son 12 serían 3 4 por 3 12 3 filas y 4 por 4 16 pudieras hacerlo de 12 por 16 12 por 16 1 2 3 4 te quedaría así te quedaría así y así y necesitarías 1 2 3 4 por 3 12 1 1 2 3 4 por 3 12 12 12 cuadrados y el paquete viene eso es matemática señores el paquete trae 42 y si por cada individual necesitas 12 yo estoy asumiendo que es el mismo diseño el mismo patrón el mismo bloque etc etc por supuesto tú puedes hacer muchas cosas con estos precortados aparte de este diseño pero supongamos que estamos hablando de este mismo bloque B y A vas a necesitar 12 por cada individual ¿qué hacen? dividen la cantidad de cuadrados que son 42 entre 12 y me dice que me da 3.5 o sea me salen 3 individuales y me van a sobrar 5 o sea me va va a haber un extra de unos cuadritos por un paquete te salen 3 individuales quieres hacer 6 individuales vas a necesitar 2 paquetes ¿ok? María Antonia Navas Aranguren señora Mari no comentó nada del sucedido en el colegio de Ubalde no eso eso todavía no han aclarado si lo dije en su momento María Antonia un mundo de locura y este el gran problema de esta sociedad es que adoran y les gustan las armas y la gente anda armada la gente en la calle anda armada porque aquí cualquiera puede comprar un arma este y y todo se está como resolviendo a a a armas problemas familiares esposos matando a la esposa y después se suicidan hombres que han matado la familia completa sus hijos su mujer y el otro día también estaba la suegra ahí también y después simplemente se suicida o sea una cosa espantosa por eso es que tenemos que seguir creando y involucradas en este arte para uno tratar de aislarse un poquito de una realidad extremadamente muy dura muy dura y los países mientras más se alejan de Dios peor les va eso eso es así déjenme ver no veo otra pregunta Silvia Ruiz Mari de otro diseño ya se puede hacer las órdenes la semana siguiente después que salga de vacaciones voy a enseñarles a realizar este otro diseño que tengo aquí que lo hice con esta colección le puse el nombre regalos y si el viernes tengo listo el último proyecto el otro camino de mesa son cuatro caminos de mesa que había diseñado para este mes este es posible que lo vayan a ver de lejos ok por ahorita están disponibles está disponible este está disponible este el Cocoa Cool tradicional el original y este es el tradicional y está también disponible el regalos ok regalos y el último el viernes quizás entonces lo que aunque sea lo puedan ver de lejos este también lo estaré ofreciendo no veo más nada ya pasó la hora me voy a despedir nos vemos el viernes con el favor de Dios a la una de la tarde nuevamente transmisión en vivo por favor les agradezco el dedito hacia arriba si hay alguna pregunta o alguna duda bien sea cuando veas esta clase o más tarde este por favor te puedes comunicar conmigo a través de los comentarios ahí puedes dejar tu pregunta si alguien que me está viendo está interesado en alguno de estos kits en el kit vienen todas las piezas necesarias para realizar el camino de mesa todas las telas lo único que vas a necesitar es añadir la guata ok igual también para el cojín viene el tope viene el reverso viene el ribete e incluyo el cierre el forro interno si lo quieren o no lo quieren lo vas a colocar tú y por supuesto la guata si le colocas guata igual que yo para terminar tu cojín pero de resto lo más importante que son las telas están incluidas si alguien está interesado debes comunicarte conmigo por mensajería privada en mis páginas de facebook o de instagram mi mundo en telas o a través de un email mi mundo en telas arroba jomel.com y soy yo misma la que te voy a estar atendiendo y te doy toda la información que necesites piensen en regalos piensen en decorar su casa sobre todo regalos porque si tú haces este arte como lo hago yo lo más seguro es que tú tengas suficientes cosas para decorar tu casa pero también uno de vez en cuando tiene que cambiar no es malo uno cambiar además si uno lo hace ¿por qué no? tú no siempre te pones la misma ropa ¿verdad que no? entonces quedamos en lo mismo ¿ok? entonces estoy a la orden por mensajería privada besos abrazos a mapuches y señores a cuidarse porque el coronavirus B5 B4 B5 no sé qué cosa está haciendo desastre la gente aquí está pero están saliendo y saben cómo están cómo saben porque como ya mucha gente hay gente que ni siquiera se hace prueba porque ya no quiere saber ni siquiera si lo tiene igualito sale a la calle sin nada sin ninguna protección porque no les importa que lo tengan y no les importa enfermar a los demás están sabiendo que los números son bastante altos es por las aguas negras están midiendo y eso lo están haciendo aquí sobre todo en Texas o aquí en Houston lo están haciendo desde hace más de un año y en el agua en el agua negra en las aguas negras ellos miden y por allí se están dando cuenta que el virus está alborotado en pocas palabras y no importa si tú te enfermaste hace 15 días te vuelve a dar o sea este es todavía más inteligente que los demás pero como lo hemos ayudado o como lo han ayudado yo no lo he ayudado como lo han ayudado a mantenerse tan vital y vivo y enérgico entonces bueno no nos queda de otra que seguir en lo mismo y que es lo mismo yo